¡Suscríbete al canal! Principalmente como les había comentado nos va a agregar lo que viene siendo nuevos materiales con los cuales vamos a poder retirar diferentes tipos de herramientas al igual que también lo que viene siendo más armaduras. Y bueno pues este mod estará en la descripción pero si se lo quieren descargar si es el mod la verdad que está muy pero muy genial lo cual pues les quiero comentar que este mod tiene textura simplemente ya saben que primero se instala la textura y después el archivo JS o que viene siendo el mod y pues ya que lo instales pues simplemente pues te metes un mundo y vas a disfrutar este increíble mod. Ya saben que primero se instala toda la textura y después el mod para que no ocurra errores y bueno si no tienes el blog no lo he hecho ya saben que estará en la descripción pues se lo quieren descargar al igual que también el Minecraft Pocket Edition ha actualizado su última versión. Así que bueno señores el mod nos agregará todo esto la verdad que está muy pero muy bien aquí está como pueden ver todas estas armaduras la verdad que están muy pero muy geniales como pueden ver ahí se pueden ver los diferentes tipos de minerales y bueno señores la verdad que están muy pero muy épicas. Miren la textura o sea está muy pero muy genial como pueden ver estos son los que bien son las obras que se van a exponer en lo que viene siendo el mundo para que pues tú pues cuando te encuentres una obra de estas simplemente la extraes y vas a poder gratificar las herramientas como pueden ver la verdad que están muy pero muy épicas. Y bueno señores vamos a agregar lo que viene siendo una que otra armadura para que vean que pues sí o sea funcionan correctamente nos vamos a agregar aquí y como les digo la verdad que está bastante genial picos se puede decir que súper chetados la verdad que están muy pero muy épicos. Y bueno pues vamos a lo que viene siendo una armadura como pueden ver la verdad está muy pero muy épica y como pueden ver las armaduras tienen pociones lo cual está bastante genial la verdad que me encanta eso y pues nada señores como pueden ver esta tenemos lo que viene siendo salto elevado se puede decir que infinito lo cual está bastante genial y si ustedes se ponen otra armadura pues obviamente vas a tener otro diferente tipo de poción lo cual está bastante genial y pues nada señores vamos a ver ponernos. Esta verde que la verdad me llama bastante la atención al igual que es esta increíble espada la verdad que están muy pero muy épicas y como pueden ver pues se da esta es tan pues regular como pueden ver quita bastante rápido lo que viene siendo el pasto y todo eso como les digo está muy pero muy bien principalmente para lo que viene siendo tener más variedad en lo que viene siendo armaduras y todo eso en Minecraft Edition ya saben que en caso se pone bastante aburrido siempre tener lo mismo. Y como pueden ver esta nos da lo que viene siendo prisa lo cual está bastante genial como pueden ver vamos a quitar todo esto mucho más rápido y la verdad que está bastante genial para la hora de minar y como les digo ustedes ya se pueden craftear la armadura que ustedes deseen la verdad que está muy pero muy épica la verdad que me han encantado y un montón y pues nada señores si quieren lo que viene siendo pasarse a lo que viene siendo por el creador de la descripción ya saben que su twitter está en la descripción para si quieren dar las gracias la verdad que se agradece un montón. Y bueno señores ya saben que los ores se van a exponer en lo que viene siendo el mundo y pues ya simplemente si ustedes es cuestión de que pues busquen lo que viene siendo los diferentes tipos de ores como pueden ver aquí nos agregamos otra y como pueden ver esta me da salto y bueno señores así sucesivamente con cada una de las armaduras ya saben que pues el link de descarga estará en la descripción del mod para si lo quieren descargar la verdad un mod bastante bueno y como les digo pues la verdad está bastante entretenido principalmente porque no vamos a tener que estar crafteando lo que viene siendo pociones y que tengamos un límite esta pues nos va a dar lo que viene siendo el tiempo ilimitado lo cual Está bastante genial como pueden ver no hay ningún tipo de fallo de textura ni nada de eso la verdad que está muy pero muy bien y bueno señores como les quería comentar eso que pues la verdad está muy pero muy bien que pues agreguen lo que viene siendo un mod así principalmente en sus series y todo eso porque les sirve bastante para lo que viene siendo tener diferentes tipos de lo que viene siendo armaduras al igual que también te protege igual que una de armadura de diamante obviamente esto va a variar en las diferentes tipos de armaduras y dependiendo de lo que viene siendo cada material principalmente los materiales que se dificulta más encontrarlos pues es lo que viene siendo armaduras más Así que bueno señores eso sería todo espero que les haya gustado ya saben que el link de descarga estará en la descripción pero si se lo quieren descargar la verdad que un mod bastante épico y pues se los recomiendo cada espada como les digo son especiales y todo eso la verdad que están muy pero muy bien como pueden ver está está súper chetada al igual que también cuando le pegas a lo que viene siendo un mod le agrega lo que viene siendo efectos de pociones como pueden ver sueltan efectos de pociones parece como si tuviera una poción agregada a lo que viene siendo al mod que matas como pueden ver y bueno señores ven las burbujas que aparecen y eso quiere decir que le agrega lo que viene siendo cuando le pegas Le agrega veneno y al igual que también la espada pues hace un montón de año y yo les recomiendo que se la pongan en su multiplayer para que cuando jueguen con su primo la verdad que está muy pero muy genial y bueno señores eso sería todo espero que les haya gustado ya saben apoyar el video con su like no les cuesta absolutamente nada y me apoyan muchísimo yo me despido androids se me cuidan hasta la próxima ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!